que fue un zafarrancho que no habíamos visto en Colima. Es algo que definitivamente preocupa, por una razón. Ya no fue el grupo de inconformidad de unas solas personas, sino que ya se habló de grupos de choque, los que estuvieron presentes aquí en Cuyutlán, en donde pues definitivamente el concesionario, de quien pues cuestionaríamos el tema de ello, mandó traer personas para impedir que se tomara la caseta. Conclusión, ¿quién manda exactamente en ese tema y por qué ya está haciéndose cada quien lo que se le pega a su gana en la bandera de las manifestaciones? A ver, en primer lugar, en México es un derecho constitucional la libre manifestación de las ideas, eso se tiene que respetar y somos los primeros en que se respete esa garantía. En segundo lugar, las afectaciones a la caseta, siendo una caseta concesionada, le competen directamente al concesionario. Quien pase por la caseta y no pague, le está generando un daño económico al concesionario y por lo tanto es el primer interesado. Nosotros no podríamos ni siquiera iniciar una investigación, sino de una denuncia por parte del concesionario. Ahora, el que el concesionario tome las medidas necesarias, pues equivaldría como que una empresa contrate seguridad privada para que nadie se meta a robar o a asaltar sus instalaciones. Para nosotros es fundamental como gobierno que prevalezca el Estado de Derecho, que se fortalezca el Estado de Derecho y que quede claro que lo que nos interesa es mandar un mensaje muy claro de que en Colima nos gusta respetar la ley y de que como gobernador y como gobierno de Estado nuestra principal tarea es hacer que la ley se respete. Si existen situaciones que son violatorias a la norma o a la ley, pues tenemos que tomar las medidas necesarias y corregir eso. Sobre todo, y esto es algo que preocupa más, cuando son situaciones que no tienen origen colimense, que son temas que vienen de fuera, que quieren hacer parte a Colima de una estrategia de un movimiento nacional y respetando cualquier situación que se dé en ese sentido, pues el mensaje que ponemos sobre la mesa con contundencia es que en Colima se respeta la ley y estamos como gobierno de Estado vigilando que así sea. Esto significa, sobre todo de cara a la Semana Santa, que viene una afluencia enorme vehicular. ¿Esto qué significa? ¿Habrá presencia del Estado en la caseta de Judicial? A ver, lo que queremos con la Semana Santa y estamos ya preparando los operativos que vamos a anunciar para que le digamos con claridad a todos los colimenses, a todos los mexicanos e incluso a quienes nos visitan de otros países, pues que queremos dar las máximas garantías para que en Colima puedan pasar unas vacaciones en paz, en tranquilidad, descansando, en armonía, en convivencia familiar. Y por lo tanto tomaremos todas las medidas que sean necesarias para poder dar esa garantía, prevaleciendo por supuesto el Estado de Derecho y la seguridad de toda la población. ¿Hay detrás de esto, usted considera, señor gobernador, algún trasfondo político? Mire, sería muy especulativo y complicado para mí hacer un comentario de esa naturaleza, espero que no. Si como resultado de una investigación se constatara que sí, sería muy lamentable. Yo lo que creo es que solamente lo puedo decir si tengo toda la información correspondiente, no lo tengo en este momento y reaccionamos solamente con base en la ley, como lo dije ya hace un momento, para fortalecer el Estado de Derecho. Que quede claro que en Colima queremos que la ley se respete, eso es lo que queremos colimenses y eso es lo que vamos a hacer como gobierno del Estado. Señor, ¿no es preocupante que en redes sociales se hicieran llamados a no respetar a las instituciones, se hicieran llamados a que las autoridades intervinieran a favor de quienes quieren tomar la caseta de quienes quieren violar la ley? A ver, por supuesto que es preocupante y eso está tipificado como un delito, se conoce como apología del delito y tiene consecuencias de ley. Entonces, insisto, esto es un tema que nos debe llevar a fortalecer el Estado de Derecho. Yo dejo un mensaje muy claro de que queremos que la ley se respete y como gobernador y gobierno del Estado vamos a estar vigilantes para ello y si no, pues habrá consecuencias. Gobernador, por otro lado, la situación de inseguridad que se vive en el Estado vecino de Jalisco no podría causar el efecto comparacha para Colima. A ver, pues yo espero que no. Bueno, ciertamente lo que vivimos en Colima es parte, lo he dicho por todos lados, es parte de una confrontación entre grupos delictivos que se está dando a nivel nacional. Episodios que hemos visto en Colima, que hemos registrado en Colima, donde se nos incrementa la violencia y se incrementan las estadísticas de homicidios dolosos, pues tienen que ver con una lógica que no es colimense, sino con una confrontación que va más allá del Estado. Yo espero que no tengamos más contaminación de situaciones que sucedan en otros estados. Es parte también de lo que hacemos en materia de seguridad, mandar mensaje muy claro de que aquí se les debe de complicar mucho más el que se puedan cometer ilícitos, homicidios o situaciones que violen la ley. En eso estamos trabajando y haría votos para que no suceda hacia adelante. ¿Han tomado medidas o han pensado en tomar medidas por esa situación? Sí, se ponen retenes de inspección muy fuertes en las fronteras del Estado cuando se dan vías de comunicación, sobre todo con Michoacán, Jalisco, lo tenemos en Coahuayano, lo tenemos en Proestapilla, lo tenemos en las carreteras federales, tanto que va hacia Guadalajara como lo que va hacia Costa Alegre, allá por Siguatlán. En fin, nos ayuda mucho el Ejército Mexicano, gracias a la Secretaría de la Defensa Nacional por todos sus apoyos y las instituciones en materia de seguridad del Gobierno de la República. Estamos trabajando para que no exista este efecto y que las situaciones que se presenten en entidades vecinas no se contaminen hacia Colima. Por otro lado, ayer nuevamente se manifestaron padres de familia, docentes de gente, piden intervención del Gobierno Estatal porque no hay recursos federales. ¿Intervendrá o no el Gobierno? A ver, ¿qué significa intervenir? Si lo que se pretende es que nosotros podamos resarcir la ausencia de los recursos federales, no lo podemos hacer. Es una cantidad que rebasa nuestras posibilidades. Lo que sí podemos hacer es buscar incorporar a los niños que actualmente están en el sistema CENDI al sistema público porque nuestra obligación constitucional es darle educación a los colimenses y si una escuela que se considera privada está teniendo problemas, bueno, pues esos niños no se pueden quedar a la deriva y necesitan ser incorporados al sistema público formal. El Secretario de Educación Pública por eso no vino a la ceremonia pública porque se quedó en una reunión atendiendo el tema del CENDI y buscando soluciones a esa problemática. En el tema del sistema de pensiones ¿ya obtuvo alguna respuesta en la gestión que se hizo el gobierno federal? No de manera formal, hubo un primer acercamiento. Yo veo muy buenas condiciones de diálogo. Ellos están pidiendo que se cumpla en el sistema de pensiones con ciertos criterios. Algunos creemos que son viables, otros no. En fin, esto es un proceso de negociación, no se ha llegado a ninguna conclusión. Lo que puedo decir es que yo veo muy buen ánimo tanto por parte de los dirigentes sindicales como por parte del gobierno federal, por supuesto nosotros, veo un buen ánimo en el Congreso. Es decir, siento que las condiciones van avanzando bien, es cuestión de pulir algunos detalles en los acuerdos y ojalá que pronto podamos ya tener esa reforma aprobada. Oye, en lo nacional están lanzando la alerta que vaya como crisis que está en los ayuntamientos de todo el país, porque todos los van a dejar bien endeudados, aparte de algunos gobiernos estatales que también hacen el cambio. recordando cómo el cambio de gobierno donde quedó endeudado a las cachas, lo mismo va a pasar con los ayuntamientos. ¿Qué hacer para evitar, es imposible blindar, pero sí, cuando menos, buscar en el futuro no caer a crisis financiera en los ayuntamientos y en los gobiernos de los estados? A ver, en primer lugar, la ley de disciplina financiera se aplica no solamente a estados, sino también a municipios. En segundo lugar, es más difícil, ciertamente, monitorear que los municipios estén cumpliendo con lo que la propia ley establece. Estamos hablando de cerca de 2.500 municipios en todo el país en relación a la vigilancia que se tendría que dar a nivel estatal solamente con 32 gobiernos o con 32 entidades federativas. Sí es muy importante que quienes estén al frente de una responsabilidad municipal o incluso quienes aspiren a eso, pues tengan claro que se vive una situación muy compleja en materia financiera y que se requiere de mucha disciplina, de conocimiento de la ley, de mucha honestidad y de mucha seriedad y determinación en el manejo de la administración municipal para poder enderezar el barco y para poder evitar que se hunda y empiece ya una consolidación de las finanzas públicas. Aquí en Colima pues prevalece una situación de diferente intensidad en función a diferentes municipios, es decir, por ejemplo, Coquimatlán pues no está tan mal como Tecomán, por ejemplo, dependiendo de cada caso, pero en general todos tienen problemas, yo diría que Manzanillo es el que mejores números financieros presenta, sin embargo, casi la gran mayoría de los ayuntamientos están con problemas muy serios para poder pagar las pensiones, para poder pagar los sueldos quincenales, también es importante que los alcaldes con un alto grado de responsabilidad no estén despilfarrando los recursos en situaciones que no son necesarias y que deberían más que nada concentrarse en buscar el equilibrio financiero. Gracias.